La Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge y la Sociedad Española de Periodística, SEP, han organizado el XXI Congreso Internacional de la SEP, donde se analiza el desafío digital de la profesión y se repiensan los valores clásicos del periodismo. La Sociedad Española nació en una reunión de académicos que nació muy pequeñita, con muy poquita gente, hace ya 26 años. Y una de las actividades fundamentales es la organización de congresos. Y en estas 21 ediciones, porque este es el XXI Congreso, lo que hacemos es abordar los problemas nucleares de la profesión en cada momento. ¿Qué es lo que hace un profesional del periodismo? Esa es la gran cuestión que estamos abordando en este Congreso, desde una perspectiva más tranquila, más reposada, con una perspectiva más intelectual, que no puede tener el profesional que está tomando decisiones y ejerciendo la labor en el día a día. El Congreso ha contado con conferencias de especialistas españoles e internacionales, mesas redondas y con comunicaciones de investigadores y profesionales del periodismo, que han tratado temas diversos. Desde la historia del periodismo, hasta su relación con el poder, el periodismo audiovisual y radiofónico en la era digital, o la formación del profesional. Este es un congreso que se adquirió el compromiso hace cinco años en la Facultad de Comunicación y su grado de periodismo, para debatir sobre algunos asuntos nucleares que tienen que ver con la profesión. En este caso, planteamos el tema, el desafío de una profesión enredada, repensar los valores clásicos, era volver a plantear lo que es el periodismo de toda la vida, conjugado con las redes sociales, Internet. El encuentro ha mostrado cómo el periodismo ha evolucionado por completo, gracias a las nuevas tecnologías, que han transformado drásticamente la profesión y al profesional, modificando el lenguaje, las prácticas laborales, los escenarios y la formación universitaria. La cuestión es innovar, conservando los valores esenciales del periodismo. Somos periodistas, es decir, buscadores de información, es una cosa que es determinante. Entonces, a medida que nosotros nos dejamos embelesar por otro tipo de cuestiones, nuestro trabajo no se hace correctamente. La obligación fundamental de un periodista es generar información, a poder ser información propia e información de calidad, eso es determinante. Las nuevas tecnologías, las herramientas tecnológicas son eso, herramientas que tienen que permitirnos hacer nuestro trabajo mejor, ¿de acuerdo? Pero no tienen que, de alguna forma, inclinar nuestra visión hacia una obligación de uso que, de alguna forma, trastoque, limite o retrase el objetivo fundamental, que es el que estoy diciendo, que es el de la búsqueda de información. De esta forma, la Universidad San Jorge y la Sociedad Española de Periodística han reunido durante dos días a profesores, investigadores, periodistas y estudiantes para reflexionar en torno al pasado, presente y futuro del oficio periodístico.